Música Bueno, a partir del viernes vamos a estar con Juberano, con una nueva edición de Juberano en la Plaza de Cuadro Nacional, la Plaza Sala de Cuadro Nacional con una actividad cultural, va a haber patio y comidas y vamos a tener el Icocange, que ya en la anterior edición de Juberano que le hicimos en Gush funcionó muy bien, que son 15 botellas por una planta o una bolsa reutilizable además vamos a tener un show cultural que va a estar Juan Trigini con la televisión de los 90 una banda que se las trae de acá de San Rafael, que bueno, que la gente de Cuadro Nacional la van a poder disfrutar desde las 20 horas hasta las 00 más o menos vamos a estar con la Feria Juventud, que es la feria que venimos desarrollando con Feriantes Sub 30 para motivar los microemprendimientos, que también los trabajamos con otros programas pero en especial esta feria que ya vamos por la décima edición en esta vez y que bueno, que va a continuar durante todo el año en la previa de lo que va a ser Cine Bajo las Estrellas vamos a arrancar desde las 17.30 hasta las 20.30 donde comienza el Cine Bajo las Estrellas en el Parque de los Jóvenes así que durante el Carnaval tenemos un montón de actividades para disfrutar tanto en distrito como también en nuestro gran y lindo Parque de los Jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!